Las galletitas solo le hacen jugar a mi estómago. O sea, ya, ya. ¿A qué hora se manifiestan? Buenas tardes. ¿Qué puntuales llegaron? No, nosotros siempre llegamos puntual. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Regia. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás, señora Charo? ¿Qué tal? ¿Cómo los ha atendido Peter? ¿Todo bien, señor Lucha? Sí, sí, hola. Muy bien. Siéntense como en su casa, por favor. ¿Sí? ¿Y tu familia no va a almorzar con nosotros? Sí, claro. Ahorita están bajando. ¿Les has dicho que veníamos todos? Por supuesto, señora Charo. Mamá, tranquilízate. La señora Isabela me llamó para invitarme. ¿Todo está bien? Sí, claro. Todo está bien. ¿Por qué? Ya no tardan en bajar. Voy a ver por qué se demoran tanto, ¿sí? Con permiso. Ya ven, les dije que es una trampa. No sé qué es una trampa. No sé qué es una trampa. No sé qué es, por favor. No se vayan a ir. Gracias. Ya llegaron. Hay que bajar. ¿Estás segura de lo que haces, hija? Mami. Que se decepcione Fernandita de una vez, como dijiste. Todo esto nace de una idea tuya, Francesca, porque tú le diste el visto bueno. Bueno, no debemos dejar esperando a nuestros invitados, así que vamos. Esperen nomás. Nos vamos a quedar cegadornos. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Los González están abajo y nos estamos dando ánimos para recibirlos. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no bajan? Ay, Fernandita, de pronto me siento mal. Me voy a mi cobre. ¿Mamá? Voy a acompañar a tu lona. No me vas a dejárselo con ellos, ¿verdad? Fue tu idea. Bueno, si quieren que yo bajo, los entretengo un poco con una canción. ¡No! Antes les gustaba. ¿Cómo tomas eso? Solo un pito. ¡Pepe! Peter, Peter. ¿Tú tendrías el teléfono de Rafaela? ¿La vas a llamar a Nueva York? Clarinete. Te va a costar un ojo de la cara. Más caro me sale otro anillo. Quiero saber si lo compro, ¿no? Claro. ¿Qué? Tú dame su número nomás, compadre. ¿Tienes su número? Pepito. Hola, qué bueno que viniste, Peter. ¿Por qué no lo haces pasar, padre? Ah, gracias. ¡Familio, querido! Fernandita, vas a disculparlos. Dile a Peter que sirvan la comida, que coman rápido y el postre se lo pueden llevar a su casa. Después les mando una propina. Si no bajan ahora mismo, no les vuelvo a dirigir la palabra nunca más. ¡Y me fugo con Joel Aguacho! ¡No! Hola a todos. Me disculpen la tardanza. Son más que nosotros. Sí, porque con Peter no se sabe nunca en qué lado está. ¡Nono! ¡Nona! Ya conocen a toda la familia. Demasiado bien. Eh, ah, Pepe, ¿tú estabas invitado? Ah, pues, pues no, no, no. Yo solo vine a pedir el número de Rafaela. Mi muerto te lo doy. No, 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 se equivocan. Pepe sí es tu invitado. ¿Verdad? Por mí normal no me pongo. Ah, no te preocupes, tío. Se hay harto, Richie Rey. ¡Ah, qué rico! 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 ¡Ah, eso, eso! Bueno, Francesca, Isabela, en nombre de mi familia, quiero agradecerles por esta invitación. Sí. Y, bueno, espero que este sea el inicio de una nueva etapa entre las dos familias y que sigamos el ejemplo de nuestros hijos. ¡Ay, tío! La Grecia con el Nicolás, el juez con la Fernandita. ¡El amor! ¡El amor rompió todas las barreras sociales! ¡Eso es cierto! ¡Es muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!